Música 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 Los humildos, los pueblos, de la divísima abuela Mira como dice todo, mi cuba, vaya Hola, 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 hola Mira que no te ves, mira que no te ves Hola, 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 hola Pianza la tema, pianza la tema Hola, 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 hola Pianza la tema, pianza la tema Vamos, señoras y señores, pa' que hiermos en torre Y yo, pa' que hiermos, te voy a decir una cosa, mira Para donde más, dos hijos de un mundo Oye, mi mamá, donde más, dos hijos de un mundo Caballero Oye, pa' que hiermos, pa' que hiermos, pa' que hiermos Para donde más, dos hijos de un mundo Que hay workers como dice todo, mi ciudad, dos hijos de un mundo Más allí, puсячino ricos como dice todo Eres, pu compliant Por lo que más, dos hijos de un mundo Más allí, pa' que hiermos Estostermímeros Pianza la tema, dos hijos de un mundo Y que hiermos daughter Mira que no, no, tiene más Para donde más, dos hijos de un mundo A la gente voy a cantar con los ritos y mi marco cruzó A la calle, a la paz o a la luz Me estoy pidiendo un buen visión Contra tu santo al fin la cruzó Me voy para la zona, me voy para el monte Y me hago y me corta más a la calle A la calle, a la calle A la gente me lleva a la zona Me llevo a la calle, me llevo a la calle A la calle, a la calle, a la calle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!